Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laura Elena Sada y es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información. Damos inicio en la imagen de satélite. En esta ocasión, el frente frío número 29 se mantiene como estacionario en nuestro sector, el noroeste mexicano. La masa de aire frío que impulsa este sistema está generando un descenso en el valor de las temperaturas, principalmente en horarios matutinos y nocturnos, pero además la posibilidad de caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Durango. Por otra parte, el frente frío número 28 ya ha comenzado a disiparse, pero sus remanentes, es decir, una baja presión, continúan generando condiciones de inestabilidad al sur y sureste mexicano como lloviznas o lluvias dispersas en dichas entidades. Esta mañana, Durango registra 9 grados, Chihuahua 13, La Paz 18, Monterrey 16, Guadalajara 12. El termómetro para Acapulco Guerrero es de 26 grados centígrados, Oaxaca registra 11 grados, Tuxtla Gutiérrez 17 y la Ciudad de México amanece con tan solo 9 grados centígrados. En Sinaloa, los valores de temperatura están variando desde los 13 hasta los 17 grados en el sector de Huamuchi. La Perla del Pacífico los próximos cinco días, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, estará registrando condiciones de cielo mayormente soleadas, acompañado de temperaturas mínimas de 16 y máximas de 28 grados. En Culiacán, nuestra capital, 14 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 18 y en el transcurso de la tarde, llegaremos a los 35 grados a la sombra, misma temperatura que alcanzará la sensación térmica. En Huamuchi, 17 grados en estos momentos. El día de mañana una mínima de 20 y una máxima de 33, acompañado de una condición de cielo mayormente soleada, mismas condiciones de cielo para sábado, domingo y lunes. Hasta el martes de la próxima semana podremos disfrutar de un sol en todo su esplendor. Para Guasave, se esperan temperaturas mínimas de 8 grados, las máximas alcanzarán los 31 grados centígrados y ya sobre el sector de los Mochis, 14 grados centígrados en estos momentos. Los próximos días mínimas de 12, máximas de 29 grados centígrados, condiciones de cielo de mayor soleadas a parcialmente despejadas. La fase lunar se mantiene como luna nueva, salida de la luna 2.51, puesta de la luna 13.57 minutos, salida del sol 6.47 y la puesta del sol a las 18.01 minutos. Eso fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.